Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos concede poder estar en este día hermoso, un día más que Dios ha hecho. Aparte de eso, pues estamos, para que hoy se va a ir al cabo, esta actividad del Día de las Madres es un privilegio para las hermanas. La verdad es algo que Dios estableció de un principio. Dios bendiga a cada madre. Dios bendiga a los que nos ven por este medio. Dios bendiga a los que están en casa o están descansando o están en un almuerzo. Dios bendiga a los que estén. Muchas bendiciones y felicidades a todas las madres para que los tienen, pero lamentablemente yo ya no la tengo. Solo me acuerdo de las flores, miro las flores y me da como nostalgia, tristeza, pero gloria a Dios porque me uno a todos los hijos y a las mamás. Y Dios las bendiga, como digo, tuve una madre excelente, una madre ejemplar, una madre que supo pues guiarme y quizás pues ya de último ella me pidió perdón por todo lo que, pero yo le digo no mamá, le digo yo, usted fue la gran madre para mí, yo la bendigo. Y tuve el privilegio y tuve el privilegio y tuve el privilegio de poder hacerme cargo hasta lo último, platicaba yo con mi hija Olga hoy, tuve el privilegio de hacerme cargo casi todos los años que mi madre le dio vida. Gloria a Dios. Tuve el privilegio de hacer todo, todo hasta que Dios la llegó y es un privilegio grande. Ok, dejando un poco la nostalgia ahí, vamos a abrir allá nuestro libro del Maestro Héroe, usted fue la lección, la número 12. La número 12 dice desafíos constantes a los que se enfrentan a la iglesia, pero antes de todo vamos a enflinar nuestro rostro y vamos a pedir la lección a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús, Padre, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Gracias por este día, gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tuvimos con ustedes en esta tarde, Dios mío. Gracias, Señor, por el aire que entra, Señor, por nuestros polmones. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, hemos obtenido tus favores, tus bondades, tus misericordias. Tus misericordias han sido tan fieles para con nosotros, Padre glorioso. Muchas gracias, Señor, en esta tarde, bendice este servicio del principio hasta el fin, Padre bendito. Bendice cada mamá, bendice cada familia, cada niño, cada boy. Señor, en el nombre de Jesús, toma control de este tiempo, Señor, que tú nos concedes en esta tarde, Dios mío. Te damos a ti todo honor, toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a ver lo que dice el estudio de hoy. Yo estuve estudiando y la verdad quiero decirles, hermanos, en esta tarde que me da mucha pena. Uno a veces aparenta saber ya todo, pero al ir a la palabra, gracias a Dios por los maestros, las personas que se han esforzado por hacer este libro y para que nosotros podamos leer los acontecimientos que pasaron y los que están por pasar. Pero aquí habla, dice, desafíos constantes a los que se enfrentan a la iglesia. Gloria a Dios. Y dice, a través de Jesucristo la iglesia se mantendrá fuerte. Y habla sobre la, sobre la, el acontecimiento pasado. Cuando en esta lección dice, se expondrá relatos históricos de persecución, de falsa doctrina y falta de dirigencias cristianas. Constrataremos, dice, los mismos con las promesas de Dios para los creyentes fieles que se dedican a obras de fe y labores de amor. Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, fue el primer mar cristiano documentado como releva la carta a la iglesia de Esmirna. La persecución contra los cristianos se extendió desde Jerusalén, varias ciudades de Asia Menor, en Tesalónica. La iglesia no solo se enfrentó a la persecución, sino que vio, vio atribulada, dice, por cristianos, confesó que eran perecederos, perezosos. Despedían de otra, de otra para sus necesidades materiales y dedicaban a encontrarse en lo ajeno. Yo estuve estudiando, como les decía, hermanos, luego vamos a ver allá los libros que nos tocan. Pero yo me puse a meditar y a estudiar de que, por ejemplo, habla de Esteban, fue el primero el que sufrió el mártir. Ustedes saben la historia de Esteban. Esteban dice que fue el apedrado. Pero según los relatos de que él, cuando las personas lo mataron a pedradas, él decía, yo veo los cielos abiertos. Yo veo, dice, la gloria de Dios. Él estaba consciente y él le decía, Dios, no me tomes en cuenta sus pecados. Entonces, a raíz de todo, yo me puse a meditar y a querer saber más cuáles fueron los mártires de los cristianos. Y según la historia, dice que empezó en Roma. En Roma empezó la persecución porque, según Roma, era una ciudad no solo importante, sino poderosa para ese entonces, donde la gente ahí adoraba a muchos dioses. Ahí no solo adoraban a Dios, sino que había muchas, muchas, muchos dioses a quienes ellos adoraban. Pero de ahí Dios, Dios levanta a Pedro. Le dice, Pedro, dice, tú serás, dice, como una piedra. Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia. Entonces, y sigue la historia, yo me puse a meditar de cuánto sufrieron los hermanos, los apóstoles, los enviados. Por ejemplo, Pablo, Pedro, está Abraham. Pero yo meditaba sobre las persecuciones que padecieron estos apóstoles. Según la historia, dice que en Roma habían 70 apóstoles. 70 hombres que Dios levantó en esa ciudad, porque era una ciudad no solo importante, sino ahí no creían en Dios. Pero cuando se vino la persecución, sucesivamente, siguió eso. Pero según la historia, dice que Pedro fue el primer papa, el primer hombre que Dios levantó para poder pregonar el evangelio. Ahora yo meditaba, hermanos, de que, ¿qué pasaría si alguno de nosotros, de los que venimos a la iglesia, los que somos cristianos, nos tocaría viajar o que le digan, bueno, porque eres cristiano, te vas a ir a, vas a irte de este lugar. Si no tienes que llevar nada. Yo me ponía a meditar, eso lo digo yo personalmente. Entonces, hay cosas que a veces uno no las espera. Pero como cristiano dice, desafío constante a los creyentes, a los que enfrentan a la iglesia. Es decir, de que si nosotros confesamos que Jesucristo y que Él es el que nosotros seguimos y confesamos con nuestra fe, con nuestros labios, va a llegar el momento en que va a llegar la persecución. Va a llegar el momento en que tenemos que enfrentar algo. Y es por eso que es menester a veces, no solo venir a la iglesia, leer la palabra, sino también orar. Tenemos que orar constante porque no sabemos los desafíos. Por ejemplo, este, yo meditaba sobre la vida de Pablo, otro misionero. Y me quedé así como perplejo porque la verdad, pues, a veces no nos da interés en estudiar la palabra. Pero yo me puse a meditar porque habla la escritura de que la iglesia tiene que permanecer fuerte, tenemos que estar arraigados. Tenemos que estar profundamente, que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. Y porque va a llegar el momento, por ejemplo, Pablo dice que él, fueron varios, varios viajes misioneros que hizo. Pero para eso quiero que veamos allá en el libro de Gloria a Dios. Según el libro de Hechos, capítulo 7, verso, sí, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, verso, según me dice ahí que es. ¿Estoy mal o estoy bien? No, sí, es Hechos, Hechos 7. 7-51 20 no estoy mal entonces aquí pero vamos a ver, no sé qué, si me puede hermano Mayra leer Hechos 7, 51 aquí lo tengo Amén Amén o sea que esa es la historia de de lo que está escrito hermanos y lo que nos habla ahorita esta lección de que hubieron gente de que no recibieron porque según la Biblia dice que la palabra de Dios o sea la salvación vino para los de Israel pero los gentiles los que creyeron ellos fueron salvos, aparte de eso también de que hubo esa persecución, el Señor dice ahí en el libro de los Hechos de que aquellos que fueron enviados o sea Jesucristo vino a ellos los profetas también anunciaron la salvación pero en vez de aceptar en vez de reconocer ellos dieron muerte a los profetas ellos hicieron sus propias leyes ellos no querían que el evangelio se prosperara o se anunciara o se dijera en ese entonces ellos pensaron que al matar a los profetas al matar a los apóstoles iba a quedarse el evangelio ahí estancado no sino que esto siguió dice la la escritura esto siguió y y es algo que me pongo yo a pensar de hace dos mil años esto aconteció ahora que podemos esperar nosotros que podemos esperar si nos tocara una persecución a nosotros yo digo estaremos preparados estaremos yo me puse a pensar como estará mi fe porque según yo leía el relato del apóstol Pablo que él dice tuvo en los viajes que tuvo no fueron viajes de ah la voy aquí en el barco y con aire acondicionado y a comer bien y a no los viajes misioneros de Pablo fueron viajes de peligros fueron viajes que Dios puso en el corazón de Pablo para poder viajar a los lugares que por ejemplo a Alicia a Éfeso a todos lugares de Asia a Asia menor a todos lugares donde Dios le puso el corazón a Pablo para que fuera y él dice que hubieron momentos de que estaba de peligro de muerte peligro de fiera del campo entonces yo me pongo a pensar que pasaría o que que es lo que yo he hecho que es lo que yo he hecho personalmente para agradar a Dios amén que hemos hecho en otras palabras yo no he ganado ni un año nosotros estamos entonces yo me ponía a pensar que que tenemos que hacer algo algo tenemos que hacer porque Pablo yo leía ahí la historia que él en sus viajes misioneros fueron cuatro años de viajes y en estos cuatro años que él viajó fueron catorce mil seiscientas ochentas millas que él caminó y yo yo hacía en mi forma de lo pude dividir que él casi por un año que él viajaba dividido los los catorce mil dos si no estoy mal catorce mil doscientos millas que él viajó dividido en en cuatro si fueron catorce mil setecientas veinticinco kilómetros durante catorce años y yo divido eso totalmente que cada viaje que Pablo hacía era un total de tres mil sesenta y ocho millas que él hacía por cada viaje es decir que este hombre estuvo totalmente entregado arraigado y al amor de Dios para poder llevar el evangelio para poder herir a otras naciones y él no se quejaba es lo que a mí me llama la atención él no decía bueno hermanos esto y vamos no porque porque él era algo un instrumento algo especial hacia Dios para poder llevar las buenas nuevas donde él vino este hombre por algo dice allá en el libro de 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 dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera o sea él lo hizo con con esa certeza con esa seguridad porque él estaba seguro de que él ya había caminado ya había evangelizado él ya había trabajado mucho es decir que nosotros si nos ponemos a pensar yo me pongo a pensar cuántos cuántos pasos doy yo para llegar al carro y cuántos pasos yo doy para acá cuántas millas yo le dedico a dios dedico cuántas millas al año y a veces no vengo entonces ahí está marcado de de cero cero millas y ahora tenemos la facilidad tenemos la bendición de este país que tenemos el carro aunque sea viejito pero hay bien y a veces no venimos lo digo por mí a veces yo no vengo y al meditar en este pasaje en este estudio que estamos ahorita wow digo yo entonces el apóstol pablo fue una persona que todos los viajes hermanos no fueron detenidos y él nunca se quejó él nunca dijo dios mío bueno hoy no me voy no voy porque este viaje pasado pues me fue mal y y que me espera ahorita este viaje yo no voy no sino que él dice que él viajaba viajó a lugares donde dios le puso en el corazón a través del espíritu santo él viajaba con esa guía él viajaba con la certeza la seguridad y según la historia dice que él empezó a hacer iglesias empezó a dejar ya delegados para que el evangelio pudiera llegar y ahora nosotros digo yo a veces ignoramos en nuestras casas a veces no nos acordamos de leer la palabra de dios y decimos perdonen pero decimos que somos cristianos digo yo que soy cristiano pero a veces es que el tiempo se me va rápido y sabe como puede usted lograr el tiempo yo le aconsejo en las mañanas es un lugar que usted tiene su tiempo disponible a las dos a las tres de la mañana si usted quiere ir a las cuatro se levanta de orar y si usted asciende a la una pues a la una y que rico se va a costar nuevamente una ya pidiéndole a dios con eso no estoy diciendo que yo lo hago el diario pero si de veras esta enseñanza para mi es profunda yo no se si me esta entendiendo quizá no me vaya a extender mucho pero todos los los relatos de estos mártires estos hombres que dios escogió años atrás eso nos dan a nosotros el ejemplo o la guía para poder seguirlos a ellos yo no se por ejemplo tomo esto yo no se que diría hermana Mayra si dijera mire Mayra este de aquí para el día martes Isaac se va por tres meses y no sabemos a donde pero el se va y ahora que diría hermana Mayra ay hermano pastor que hago ahora mi esposo se fue y que vamos a hacer a donde y cuando va a regresar es algo que tenemos que enfrentarnos llega el momento por ejemplo y ahora que hacemos que hacer para poder estar y seguir adelante no venimos con gozo a decir gloria a Dios aquí estamos alegres no vamos a ver a nuestra hermana afligida ahí es en el momento de nosotros a veces no estamos preparados lo digo por mi yo digo cuando yo me pongo a pensar por ejemplo la vida de Abraham Abraham fue otra persona que Dios lo sacó desde los calderos y no le dijo vas a ir a Oxnard y te doy el número de la casa o el apartamento uno va confiadamente que va a ir al apartamento y que ahí va a estar uno cama y todo él no él dice que salió de Ur sin saber a donde iba a ver que le tocaba que le esperaba pero él salió de Ur de la tierra de los calderos y se fue de viaje dice que se fue y según la Biblia y la historia de él dice que por eso Dios le puso amigo y el padre de la fe porque él salió él se fue sin ver dirección sin saber pero dice que Dios le prometió la tierra le prometió la tierra le prometió las promesas de Dios fueron cuatro promesas que Dios le prometió a Abraham dice yo te voy a bendecir de último porque tu generación va a bendecir a otras personas a otras naciones o sea que es algo que a mí como le digo me pone a mí pensativo cuando yo puse a leer y me puse a descubrir algo que digo yo ahora ¿qué he hecho señor? no he hecho nada me quedo así con brazos cruzados entonces con esto no quiero decir bueno he perdido mi tiempo no sino tenemos que hacer algo hermanos tenemos que hacer algo para que las personas que vengan a la iglesia puedan llevarse por ejemplo saber que el ser cristiano es una persona que tiene valor algo como dijo el profeta si allá estuvimos allá en Egipto llevando las cuventadas los azotes las tareas los menosprecios y usted sabe que Egipto significa el mundo ahora que ya estamos en la tierra de Canaán en la tierra que fluye leche y miel es un lugar es algo es un privilegio que de parte de Dios todos tenemos hermanos gloria a Dios los miro menos serio pero es la realidad hermanos cuando uno descubre esto digo yo hasta donde me he quedado hasta allá atrás entonces es menester que nosotros le pidamos a Dios hermanos ahorita que vienen las persecuciones es necesario que aprendamos la Biblia es necesario que le pidamos más a Dios y para esto son estos estudios para que uno aprenda no desanimarnos sino animarnos a meditar decir nos hemos quedado nos hemos quedado hasta atrás por ejemplo si hablo de Daniel es otra persona que dice que él oraba cuatro veces al día él seguía orando y según la historia dice que él oraba en frente de la ventana que daba a Jerusalén ahora digo yo porque Daniel oraba así de esa manera y dice que cuando él oraba en la ventana que daba hacia Jerusalén él oraba dice en respeto y en reverencia hacia Dios entonces digo yo no hay necesidad que nos digan pero es menester que nosotros también oremos en la casa es menester que nosotros oremos por los hermanos por las personas que aún no han llegado a reconocer el valor del Evangelio el valor de un Aleluya el valor que nosotros tenemos hacia Dios yo digo hermanos nosotros tenemos déjeme decirle esto con respeto de todo tenemos cuello con Dios tenemos ese acceso con Dios tenemos esa esa oportunidad de poder clamarle a Dios amén entonces sigamos porque los miro de los seres gloria a Dios aleluya vamos a leer allá el libro de Apocalipsis creo que nuestra hermana Mireida nos lea Apocalipsis 2 8 al 11 Apocalipsis 2 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivo dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará algunos de vosotros de la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por diez días sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida gloria a Dios el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice las iglesias el que venciera y no sufrirá daño de la segunda muerte gloria a Dios se da cuenta que esto le dice Dios a la iglesia de las mil según el apóstol Juan el Teólogo Dios lo usa a él a través de la isla de Paz Dios le da todo eso y dice eres rico y tienes dinero pero has dejado tu primer amor reconoce Dios has dejado tu primer amor y es necesario vamos en toda diligencia Dios nos Dios nos habla y Dios lo que quiere que nosotros seamos prosperados quizá no vamos a llegar como el profeta Elías o no vamos a ser olvidados que hizo Elías o el Cero pero Dios a través de su palabra nos anima a que nosotros podamos desafiarnos desafiamos la pereza desafiamos el sueño desafiamos el tiempo algo tenemos que hacer para la obra de Dios amén algo tenemos que hacer porque este yo meditaba también en la vida de por ejemplo le hablaba yo de Daniel Daniel dice que él oraba aunque tuvo persecución también Daniel en el palacio ya ve que la gente que estaban ahí no lo querían lo llevaban corto lo llevaban mal lo titaban ellos trataban la forma de cómo Daniel pudiera dejar de pedirle a Dios y yo no sé cómo está usted en su trabajo quizá hay personas que le dicen oh de mal eres evangélico de mal eres esto pero hay que escucharlos y nada más hacerse uno como que no porque a veces no van a entender porque la Biblia dice que Dios ha cegado también el entendimiento de ellos porque el hombre espiritual dice la Biblia entiende lo espiritual pero el carnal no lo va a entender entonces lo que tenemos que hacer como dice y yo estaba viendo hermanos como le digo las mías de Pablo los viajes de Pablo a pesar de todo eso él no tuvo temor al frío él sí pudo desafiar el miedo la circunstancia todos los obstáculos él los pudo desafiar pero no lo hizo porque él quiso sino porque Dios lo había escogido como nos escogía a nosotros yo no sé pero la verdad es de que cada uno de nosotros que estamos en esta tarde no es por casualidad ni es porque a usted le sobra el tiempo no sino porque en la misericordia de Dios Dios nos alcanzó Dios nos dio ese privilegio Dios nos ha dado ese regalo no es un regalo por ejemplo yo siempre digo que Dios no paga los viernes ni los fines de semana pero cuando Dios paga paga bien amén yo siempre tengo eso en cuenta todo lo que hagamos Dios tiene siempre la recompensa para cada uno de nosotros amén el esfuerzo que hacemos no es por gusto el hecho que usted está aquí no está perdiendo su tiempo amén quizá no miramos a algo aquí pero sabemos que en nuestro corazón está Jesucristo sabemos que en nuestra vida está la misericordia de Dios y es un privilegio grande hermanos los que están en casa les digo estos también de que no importa el tiempo quizá ya se haya quedado o ya no quiere avanzar pero la Biblia dice que la misericordia de Dios es cada día nueva para cada uno de nosotros no importando el problema o la situación o la adversidad yo no sé cuál sea pero está abierta la oportunidad para todos nosotros el ser humano tiene necesidad aunque digamos que no yo sé yo siempre he dicho que en el corazón del hombre hay un vacío aunque no queremos aceptar hay un vacío chiquito que no lo llena nada solamente el poder y la gracia de Dios va a llenar ese vacío porque yo le digo esto yo antes tomaba iba yo a querer disipar mis penas mi tristeza y entre más cerveza tomaba más me acordaba de las cosas más triste me ponía pero hubo un momento en que yo ya no pude sino me rendía a Dios me rendía a los pies de Jesucristo y a través de eso he encontrado la paz he encontrado la seguridad y la bendición de parte de Dios así que la verdad hermanos yo les bendiga quizá no me extendía lo que era totalmente pero todo lo que hice y lo que hacemos es para la gloria de Dios así que Dios nos bendiga en esta tarde Dios bendiga a los que están visitándonos sean bienvenidos aquí en su casa cuando quieran venir yo les invito a que puedan venir así que Dios nos bendiga en esta tarde y el tiempo se me agotó el tiempo se fue y la verdad pues todo lo que dije lo hice para la gloria de Dios así que Dios nos bendiga en esta preciosa tarde y felicidades nuevamente a todas las madrecitas en su día y Dios las bendiga y de mi parte muchas bendiciones para cada una de las madres así que Dios les bendiga y el tiempo aquí con él gloria a Dios amén una vez más felicitaciones a todas nuestras mamás que nos acompañan voy a pedir a nuestras madres que nos acompañen el día de hoy que si se pueden poner pueden tomar si es tocar en la en las cíles acá en frente que es un tiempo especial dedicado hacia ellas así nos pueden acompañar el día de hoy acá en frente de todos por favor pueden pasar con toda confianza es un tiempo especial para ustedes vamos a estar haciendo una oración para todas las para todas las mamás una oración especial para ustedes el Señor la siga bendiciendo y le siga dando fuerza como lo ha hecho hasta el día de hoy aquí en nuestro anhelo a que ustedes sigan en los caminos de nuestro Señor y así le voy a estar pidiendo a nuestro hermano Josías que nos ayude a llevarnos en esta oración para que el Señor se glorifique en nuestras vidas amén para nuestro Dios que estás en los cielos en nuestro Padre damos gracias Padre damos gracias Señor de tu amor de tu misericordia damos gracias por la vida damos gracias por las mamás que están aquí en este lugar damos gracias por los hermanos y hermanos que están en este lugar niños jóvenes por todos Padre damos gracias gracias por estar en este lugar te pedimos Dios que nos bendiga tu presencia Padre sea en cada uno de nosotros que tú seas Señor exaltado y glorificado y también Señor que todo lo que hagamos sea agradable delante de tu presencia necesitamos Señor más de ti necesitamos más de tu gracia más de tu servicio glorificate oh que va Dios en cada uno de nosotros cuidanos Señor de tu presencia y tu Espíritu Santo en nuestras vidas en el nombre de Jesús te regalo a Dios alegría gloria a Dios alegría voy a estar leyendo una escritura esta en el libro de Efesios 6 Efesios 6 dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra gloria a Dios ah y sabemos va que nosotros como cristianos no nomás el día de hoy tendría que ser de estar agradecidos y honrar a nuestras madres va sino que como manda la palabra del Señor en todo tiempo y todos los días de nuestra vida que el Señor nos permite va a tener a nuestras madres con nosotros ah honrarla va como dice su palabra ah siéntanse felices va contentas porque este tiempo ah lo hemos hecho con todo nuestro corazón para que ustedes se sientan bien va se sientan ah después vamos a estar dando ah un presente un regalito va que lo hemos hecho con todo nuestro corazón y espero que les guste va y así voy a dar el tiempo a nuestro hermano Josías él tiene los cantos para el día de hoy para nuestro Señor el Señor les bendiga y gócense en su tiempo en su día aleluya gloria a Dios yo les bendiga a cada uno de ustedes mamas también hermanos gracias por estar aquí yo les bendiga a cada uno de ustedes y felicidades a todas no se cuantas veces van a oír esto en el servicio pero también a las mamas que nos están viendo vamos a a darme gracias a Dios que le parece y le decimos a Dios bueno que es mil gracias que no sea mil o un millón pero ese es un número simbólico decirle mucho los hebreos cuando utilizan la palabra en lugar no es el mismo significado nosotros los hispanos que son dos tres cuatro sino el significado es mucho cuando los hebreos utilizan el entonces entonces que sea este el significado de mucho aleluya mil gracias yo te doy Señor mil gracias de mi corazón mil gracias porque has siempre me ha acercado a Jesús por ti mil gracias yo te doy Señor mil gracias de mi corazón y gracias porque has siempre amado de su alegría de todo el mundo de su alegría y de su perdida 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 fuerte sol que no perdida y no son por lo que Dios ha hecho por lo que Dios bendiga y gracias Señor que no perdida 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 sol que no perdida perdida dijo soy por lo que Dios ha hecho por lo que por lo que Señor bendiga bendiga y gloria a Dios gloria a Dios y gracias por lo que Dios bendiga por lo que Dios bendiga por lo que Dios bendiga y gracias y gracias de mi corazón de mi corazón mil gracias porque has enseñado a Jesús Jesús gloria a Dios no es más gracias mil gracias yo te doy Señor mil gracias de mi corazón mil gracias mi gracias porque has enviado a Jesús por mi por mi gracias yo te doy Señor mil gracias de mi corazón y gracias porque has enviado a Jesús porque me 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 Pero en mi vida fue el que soy En pobre vida vivo soy Por lo que soy, ay, yo no voy En mi vida fuerte soy En pobre vida vivo soy Por lo que Dios ha hecho por mí Y en mi vida fue el que soy En pobre vida vivo soy Por lo que soy, ay, yo no voy En mi vida fuerte soy En pobre vida vivo soy Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy En mi vida fuerte soy En pobre vida vivo soy Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya Ya de mi vida fuerte soy Por lo que soy, ay, yo no voy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por lo que soy, ay, yo no voy ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Cristo! 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 ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Que batemos con las novos en su lugar! ¡Que batemos con las novos en su lugar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! Gracias, Señor Debatemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias, Cristo Gracias, Señor Aleluya 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 Tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta la noche de ti, yo cantaré, te cantaré, te amo, te amo, te amo. Tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta la noche de ti, yo cantaré, te amo, te amo, te amo. Tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta la noche de ti, yo cantaré, te amo, te amo, te amo. Tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta la noche de ti, yo cantaré, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta la noche de ti, yo cantaré, te amo, te amo, te amo, te amo. En mi vida se lo puedo En mi vida se lo cantaré Con mi ser contra el miedo No cantaré de la otra En mi vida se lo puedo 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 ¡Aplausos! 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 De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí, de vivir a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. De beber a ser babalí, de vivir a ser babalí. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hay un canto también, un canto, y creo que es un cantador mexicano el que puso este canto. El canto dice así, dice que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso, tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa en su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas a la mitad. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. ¡Gracias! 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 ¿Las p 돼 Jaeen! ¿Qué haré tu amigos a sus hijos, si no compraron? ¡Gracias! Así que, ya se van, se van, se van, a ver niños, saquen las mamacas, saquen la m gripia, saquen el dinero, saquen lo que deben. Porque todo, estoy mirando, qué va aquí. Yo acepto, dijo, acepto, 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 acepto usted siempre. A quien va por aquí, a ver, a ver, a ver, aparecettla. A cycling va por aquí, ¡a ver, a ver! ¡Toma es que usted a lo que necesita! Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No, 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 no. Ya acabo el tiempo y ya me hagan tiempo. Yo me llamo a otra. Ya, ya, ya. Pase, pase, al mismo tiempo. A mí me dicen, ¿te acuerdas? Pase, pase. A mí me dicen, ¿te acuerdas? Pase, dale, dale, dale. No, no, sé qué decir, su regalo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, 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 ya. Dios mío, quién me falta. Fueron muchas, muchas, muchas. Así que niños, ya no estén apuntados. Jovencitos, pase, 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 pase. ¿Alguien más? Alguien más, alguien más, yo creo que ya se trata. Lógicamente. 1, 2, 3 Así que casi benditos Y yo por eso les voy a regalar un poema Así que pongan bien atención Mis herrecitas Pongan bien atención las mitas Pongan bien atención madrecitas Es un poema Se les dice así Ay, pónganme música porque si no me inscribo Dice así A ver, esa música Bueno, vamos a decirlo así Ok, escuchen madres Este poema es para lo que dice Madres, hoy en tu día Te canto de alegría Grindando y festejando Con la huelta de sandía Madre querida Madre adorada No te cambia a ti Si por una cachetana Madre tan linda, eres tan bella Que el salón Pudiste cerca de ella Madre Madre mía Ya se me olvidé de esa parte Pero lo que acabo de la segunda Como eres incomparable Que tu ternura es inalcanzable Eres tan trabajadora Eres tan creciorosa Que la limpieza para ti Más tal Cualquier cosa Madre querida Madre adorada Tu sientes raza La más amada Madre querida Madre adorada Vamos al cine Madre 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 como tú Con esa tontería Con la chaca de rodada Y animaba las tonterías Me acuerdo cuando estaba pequeño Y me llevabas a la oración Y yo pequeño Me encuñaba entre tus faltas Pero más me acuerdo De ese cinturonazo Que viste Señor Adorada Es la rosa más bella Es la rosa más hermosa Y yo a ti Yo te cambio Por cualquier cosa Madre 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 adorada Madre Madre Sacrificarse Tanto Que no te importó Salvar tu belleza Si antes Eras una hermosa presa Una deliciosa Trampuesa Así que Niños Vamos a con usted Ustedes me deben Un buen DJ Así que No se les olvide Madres Madres Sigan Sigan festejando Este tío Tanto especial Lleves el segundo Que damos Usted me lo paga despacio Yo lo estoy asentando Yo aquí se los Pongo Y yo aquí se los anoto Llévenme Llévenme Dos por uno Dos por uno Hoy pío Mañana también Dos pío Mañana también Gracias Gracias Nos despedimos Y vos llevamos Gracias 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 Gloria a Dios Aleluya Gracias Amén. 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 Escuche esta poesía. Amor limpio y sereno. Amor puro y perfecto. Amor como el de Dios eterno. Amor divino y sin defecto. Amor tierno y delicado. Amén. Amén. Amor como el de Dios sacrificado. Tarto todo, sin perdernos nada. Amor del alto y muy sublime. Amor fragante y extasiado. Amor con el cual revive, al hijo triste y desolado. Amor como el del eterno arcano. es de la madre amor profundo amor como este no es humano es un amor celestial en este mundo y ese es el amor que Dios ha puesto en ustedes hermanas y es el amor que es el que perdura a través de todas las circunstancias circunstancias en la vida que ustedes han pasado algunas tristes angustiantes difíciles porque con el amor de Dios las han sobrepasado también han tenido momentos de felicidad de dicha y de alegría y también gracias al amor de Dios con que pagaremos mamá lo que Dios puso en sus corazones que le daríamos a Dios tan solo para darle las gracias yo le doy las gracias por ustedes mamás que están en este en este lugar como dice el canto de este Samuel Adrián el que leí hace poco ustedes son pocos hay muchas mamás pero no conocen el amor de Dios tienen amor pero no como el amor de Dios pero ustedes son pocas son especiales y en eso hay que darle la gloria a Dios porque en su infinita voluntad ha placido que ustedes le conozcan en su infinito amor le ha placido que ustedes tengan este conocimiento y damos gracias a Dios por haberle sacado una de ustedes le voy a pedir a mi hija que empiece a repartir ahora lo que traemos de la familia pasoral y es un es un lapicero que tiene una una fiebrecita blanca arriba y le voy a leer lo que dice Apocalipsis 2 el verso nada más el verso 17 escuche así como este dice el que tiene oídos oiga así es que pongamos atención lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y hasta eso dice piedrecita y piedrecita es peguín si nosotros hermanas mamás terminamos esta vida en victoria terminamos esta vida en Cristo Jesús vamos a recibir de él allá arriba una piedrecita y luego dice y en la piedrecita un nombre nuevo y a ustedes no las van a conocer por la mamá regañona yo sé que aquí no hay oh la mamá que no ni tampoco con la mamá limpieza o la mamá perfecta no Dios las va a conocer a ellos van a dar un nombre a cada uno de ustedes y dice la palabra de Dios un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel de la vecina así es que ustedes van a recibir esa piedrecita con ese nombre nuevo yo quiero ese es mi deseo no sé si lo van a hacer pero yo quiero que si ustedes traen sus notas acá para escribir y sacar resúmenes de los mensajes y de todo eso pues púsenla ahí ok pero si no traen sus cuadernos traen su mamá si no pónganla ahí yo creo que ustedes en su casa tienen un lugar específico para orar la van a sacar de ahí donde está y la van a poner en un lugar alto para cada vez que ustedes oren vean esa piedrecita y se acuerdan para donde van y se acuerden lo que Dios les va a dar si es que terminan en victoria este que Dios nos hacía Dios amén ese es mi deseo que a ustedes hacen lo que quieran con esa es la pero esa es mi deseo ahí es donde estoy que cada cada vez que oren y ojalá sea diario que ustedes oren yo sé que ustedes oran por sus hijos pero también no me importa que Dios que Dios es de ese amor que sobreponde todavía más porque todavía necesitamos ser perfectos amén estamos bien ahorita pero vamos a estar mucho mejor si seguimos pidiendo a Dios así es que oren por ustedes y no me no se me olvidan las palabras de este hermano que predicó y dijo así ya está el nombre se me acuerdo pero creo que es y tú ya no me acuerdo pero dijo esto cuando me preguntan oye usted por quien pasó y dice por mí porque si yo caigo a todos los que les he hablado ahí también van a ir así es que mamá ora por ti claro que vas orando a tus hijos también pero ora por ti porque cuando ellos te vean que has terminado en victoria tus hijos van a seguir el ejército y tu esposo va a seguir el ejército amén de ahí que yo creo que dice creen en el Señor Jesucristo tú y toda tu casa serás amén a lo mejor no lo vas a ver como muchos testimonios nos han dado de madres que no han visto la respuesta a sus oraciones pero creo está segura confía en Dios le entera que se va a hacer yo quiero hacer una oración no nada más por ustedes yo quiero que ustedes pasen aquí al frente pónganse de pie y vamos a hacer una oración los de atrás también móvense de pie los de atrás van a orar para que Dios le diga a su mamá o a estas mamás que están aquí presentes amén pero nosotros vamos a orar por las mamás que nos están viendo no quiero poner el tono triste pero hay mamás que están en guerra hay guerra donde están ellas viviendo hay mamás que no tienen para darle a sus hijos hay mamás que están sufriendo ahorita pero gracias a ustedes no están sufriendo y es para darle gloria a Dios gloria a Dios 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 ha proveído sea poco sea mucho pero Dios de ese lado y hay que dar gracias a Dios por ello hijos hay que dar gracias a Dios por ello porque usted tiene a estas mamás aquí porque están aquí pero ahorita las mamás no vamos a orar de nada y vamos a orar por las mamás que están ahí están en casa o están en donde quiera que estén vamos a orar por ellas para que Dios este día les dé un momento de felicidad a Dios ¿te parece? este día ellas les dé una bendición y ustedes van a orar por estas mamás dando gracias ok allá atrás la congregación así es que oramos Padre celestial Dios eterno bendito Dios yo te doy gracias Señor Dios te doy gracias Señor por estas mamás pero también te pido Dios por aquellas madres Señor que nos están viendo que tú las protegas las cuales les des también de tus bendiciones te pido por aquellas Señor que en el mundo entero están en necesidad que va gloríficate también Dios Padre que conozcan de ti o Jehová Jehová Jiré tú eres el que provee Jehová Rafa tú eres el que sana Jehová Salón tú eres el que das la paz en este día dale ser su parte dales paz proveres proveres quita toda la enfermedad en el nombre de Jesús glorificate Dios de Dios de Dios Dios de Dios gracias Señor por tu amor de Dios bendición gracias Padre gracias Señor bendición promedio Gracias. 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 Gracias.